La verdad que estamos sorprendidos de ver tanta gente que ha acudido a realizarse el test de antígenos. La verdad que a mí lo que más me agradaría es que la mayor parte de gente que se dirigiera aquí sería para ponerse la vacuna, que fuesen personas que si aún no se han vacunado hayan decidido por fin hacerlo, porque está ya demostrado que es la mejor forma de poder protegerse a sí mismo y de proteger a los demás. Pero bueno, espero que esto sirva también para estar mañana, que es noche buena, poder estar todos más tranquilos y poder disfrutar de esa noche en familia y con los seres queridos, viendo si realmente ese contacto, a lo mejor el techo que hayamos tenido, teníamos dudas de si estamos contagiados o no. Espero, como digo, que sirva de tranquilidad a todos los vecinos y vecinas. La Consejería de Salud por fin ha habilitado aquí en nuestro municipio un punto de cribado masivo de la población, así como también de administración de la primera dosis de la vacuna para todas aquellas personas que todavía a día de hoy no se la habían administrado. Por lo tanto, tenemos, por así decirlo, dos filas. En primer lugar, de realización de test de antígenos y en segundo lugar, pues la administración de la primera dosis de esta vacuna. Es una jornada que va a empezar a las cuatro y media, pero que ha empezado antes, a las cuatro ya están realizando test, debido a la cantidad de gente que ya estaba aquí haciendo fila. La verdad es que hay bastante cola, pero eso es bueno. La gente ha respondido, la gente quiere realizarse esta prueba, este test, antes de estas fechas tan señaladas como son nochebuena y nochevieja, que es mañana mismo y quieren, pues si se reúnen, que a la misma vez que pidimos que no se reúnan con mucha gente, pues si se reúnen que lo hagan con total tranquilidad. Son las seis de la tarde, de momento ya han 25 primeras dosis administradas y 273 test, de los cuales pues ya 20 han dado positivo. Han salido positivos, hablando con los sanitarios, dicen que la verdad es un porcentaje bastante alto y es bueno que se hayan podido detectar en la medida de lo posible. Pues lo que se está administrando aquí esta tarde no son dosis de refuerzo, no son dosis para los menores de 12 años, porque todavía estamos con esas jornadas de vacunación, son dosis para mayores de 12 años que no se hayan puesto todavía ninguna de las vacunas y que ahora pues se hayan decidido a ponerse. Los test se realizan a cualquier edad, ha venido gente de todas las edades. Pues aquí vienen tanto aquellas personas que están dudosas de si pueden ser o no pueden ser positivos como aquellas que se lo quieren hacer para pasar a afrontar estos días con más tranquilidad. Están tanto hoy día 23 como la próxima jornada que también va a ser de cribado masivo, el día 30, están hasta las 9 de la noche, aquí en el Jardín de los Patos. De momento son estas dos tardes, el día 23 que es hoy, el día 30 en el que se va a realizar previo a Nochebuena y Nochevieja esta jornada. Pues entiendo que por las fechas señaladas la consejería, visto también el aumento de los casos que estamos sufriendo en la región, se han decidido y han optado por hacer este cribado masivo. Sí, recomendar sobre todo a todos los vecinos que estos días en los que nos apetece, como es normal y es tradicional estar con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos, hacerlo respetando todas las normas de seguridad. La mascarilla es fundamental, aparte de que la vacuna que ya está demostrado, el gran efecto que supone, la mascarilla también lo es. Así que en todas esas cenas, esas comidas, esas reuniones, intentar estar el mayor tiempo posible con la mascarilla puesta. Si podemos hacer todos esos encuentros al aire libre, aún mejor, pero si estamos en el interior de nuestra vivienda, intentar tener el espacio ventilado, las ventanas abiertas, para que así el contagio lo podamos evitar en el caso de que haya algún positivo que no se haya detectado.